¿Alguien ha estado aquí? Puede que estén en la ciudad, de compras o paseando. Tal vez, tal vez si dejamos una nota, ¿qué te parece? No estoy muy... Perdona, esto es propiedad privada, ¿lo sabes? Hay un letrero, tienen buzón de correos. ¿Por qué no? Aquí no creo que haya nadie. Me parece que te han engañado.